GUKAPI GUKAPI es un divertido punto de encuentro para niñas y niños cuyo objetivo es educar en desarrollo sostenible y valores. GUKAPI Nuestro bosque GUKAPI está lleno de series animadas, app de juegos, videoclips, eventos en directo, cuentos con realidad aumentada y muchas otras sorpresas. Con todo esto, nuestro principal objetivo es desarrollar las capacidades y creatividad de los más jóvenes. Además, todo el contenido es interactivo. Sí, sí, las niñas y los niños no serán consumidores pasivos del mismo, ya que ellos mismos podrán tomar decisiones que les convertirán en protagonistas de su educación y ocio. GUKAPI Disponible nuestra propia OTT, a través de la cual las niñas y los niños podrán acceder al bosque de GUKAPI y explorarlo, aprender y soñar sin límites. GUKAPI Es gratis. GUKAPI GUKAPI GUKAPI